ok bienvenidos y amigos y amigas de XU en esta ocasión lo que tengo en mis manos es un televisor hedion de 32 pulgadas entonces voy a sacarlo la caja por aquí nos encontramos con los accesorios y vamos a colocarlo de esta forma caja de accesorios lo que tenemos acá son tenemos un manual de instrucciones acerca de los soportes también tenemos un certificado de garantía acá tenemos un manual está en español es de ventaja si tienes algún problema en configuración también tenemos los soportes de mesa el control cable de poder tenemos los tornillos que vienen para el soporte y también un par de pilas genéricas siempre es recomendable cambiar las pilas a unas de mejor marca o calidad bluetooth esta es la característica que estaba buscando este televisor tiene bluetooth no es muy común en los televisores de 32 pulgadas así que vamos a ver cómo ok encendemos este video es en tiempo real así que tomen el tiempo de encendido y también me voy a dar el tiempo de configurarlo para que ustedes más o menos puedan ver el tiempo que demora ok listo entonces iniciamos 1,2,3 ok 1,2,3 4 5 6 7 6 segundos y medio 7 ok pantalla de bienvenida lo que vamos a hacer es darle ok en el control ustedes pueden ver accesos directo a netflix youtube prime video la plataforma de amazon y también el navegador tenemos los botones normales navegación números direccionales todo normal vamos a ir a la opción de bueno quiero ir al menú creo que es este botón source una casita aquí en el icono y nos vamos a lo que es el menú tenemos aplicaciones netflix youtube prime video efectivamente twitter facebook yahoo en el apartado de more hay una tienda de aplicaciones screencast y el navegador como tal listo back más accesos acá en cambio tenemos las diferentes entradas ya algo que yo quiero buscar voy a quitar esto así que pueden ver todo este icono de aquí es el de configuración vamos allá para poder buscar el el bluetooth vamos a ver esta por acá canal no lo creo imagen configuraciones de imágenes sonidos red sistema y aquí está el bluetooth bluetooth está apagado por el momento si lo encendemos vamos a ver si encuentra algún dispositivo bluetooth por acá de hecho bueno no puedo encender mi bluetooth porque tengo grabando mi teléfono pero lo tenemos acá todo encendido van a aparecer los diferentes dispositivos aquí una barra de sonido un parlante alguna caja amplificada cualquier cosa que tú puedas conectarlo en cuanto a lo que es audio pues lo puedes hacer si tienes algún control un mando de juegos que sea bluetooth también lo puedes conectar de hecho aquí aparecieron algunas algunos algunos dispositivos realte bluetooth victoria deben estar cerca ok listo vamos a regresar al menú inicial y acá tenemos otras configuraciones ah iniciamos con youtube para poder probar el tema del sonido principalmente y el video y la resolución que alcanza vamos a elegir esto y listo tenemos acá vamos a iniciar con este video la publicidad que no puede faltar reproduce rápido no se queda pensando depende de la velocidad de tu internet también aquí el internet es muy bueno así que va a reproducir muy rápido y vamos a poner un poquito de sonido ahora vamos a ver la calidad en la que está grabada 1080p es la máxima calidad que nos permite reproducir el televisor ok listo entonces este es el televisor erion de 32 pulgadas pasa lo mismo con el de 40 pulgadas es la misma interfaz tiene bluetooth igualmente encontramos las mismas aplicaciones youtube prime y también el modelo 32 tiene lo mismo difiere únicamente tal vez en las entradas en este caso bueno ya voy a apagar el televisor ya apagado y te voy a mostrar las entradas que tienen en la parte posterior ya lo prendí otra vez ok vamos nuevamente entonces tenemos acá el televisor y vamos a ver bueno primero voy a apagarlo realmente porque quiero ver que entradas tiene listo está apagado y voy a ver en la parte posterior tenemos entrada de audio óptico también tenemos audio video tradicional tenemos una salida para audífonos o cable auxiliar usb 2.0 usb 2.0 la entrada para antena y también contamos con HDMI ARC HDMI el puerto número 2 y también un poquito más debajo el puerto LAN listo ok vamos a ver al otro lado tenemos aquí el cable de poder y acá abajo ya no tenemos nada realmente los altavoces se encuentran a los lados y listo ok entonces esta es la review del televisor AERION de 32 como tú puedes ver de inicio no demoró en encenderse el bluetooth pues está la conexión wifi igualmente fue rápida los videos se cargaron bien no se quedaron pensando depende como te digo nuevamente de la velocidad de tu internet y pues esto es en cuanto a el televisor AERION de 32 pulgadas muy similar al de 40 en cuanto a software eso es todo este televisor lo puedes encontrar en KISU en la fábrica a tu casa